Cuba Información Peor momento no han podido elegir seis de los llamados disidentes cubanos para su gira propagandística por Suecia. Su capital, Estocolmo, vive violentos disturbios en 15 de sus barrios periféricos. La causa, las bolsas de exclusión social que jamás muestran los medios internacionales. Recordemos que Suecia es uno de los países clave para la contrarrevolución cubana. Aliado incondicional de Estados Unidos, el gobierno sueco bloquea cualquier cambio en la llamada posición común de la Unión Europea hacia Cuba, que impone sanciones y una clara política de chantaje e injerencia en la isla. Por otro lado, el gobierno sueco reclama la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, con la intención de entregarlo finalmente a su aliado Estados Unidos. La táctica fue un montaje de inteligencia para implicar a Assange en un supuesto delito sexual. La protagonista del montaje, Anna Ardyn, trabajó en el servicio exterior del gobierno sueco y lleva años vinculada, qué curioso, a las damas de blanco y a otros grupos de la llamada disidencia cubana. Wikileaks anunciaba recientemente que dispone de documentos que prueban que el actual ministro de Exteriores de Suecia, Karl Bill, trabajó desde la década de los 70 como informante de la CIA. Por otro lado, el gobierno sueco, como el de Estados Unidos, financia a varios grupos de la contrarrevolución cubana. James Eiron Modig, dirigente de las Juventudes del partido del gobierno sueco, viajaba en el coche accidentado en el que fallecieron, en una carretera de Cuba, dos de estos disidentes el pasado año. Tras el accidente, reconocía que él personalmente había ido a la isla a suministrarles recursos materiales y económicos. Desde luego, es imposible ya hacerse el sueco, ante tanta evidencia de la política de injerencia de Suecia en la soberanía cubana.